Cuando tenga la oportunidad, por favor, lea el libro de Nehemias. Relata el liderazgo de Nehemias en la reconstrucción del muro de Jerusalén. Fue un gran ejemplo de un líder sabio y piadoso. Estoy leyendo Nehemias capítulo 8 y verso 10, que es una parte del pasaje donde se les leyó el libro de la ley de Dios a los israelitas, y ellos lloraban mientras se lo leían y se lo traducían. Nehemias capítulo 8 y verso 10 Además, les dijo Esdras, Vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado. Porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. No estén tristes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.